Nadie es eterno Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hoy le llamé a mi madre Para saludarla Para saludarla y decirle Te quiero En este día del padre Quise recordarle Que el mío está en el cielo Yo siempre llevo en mi mente Su cara sonriente Les juro que es cierto Por eso digo a mi gente Que este hombre valiente Para mí no ha muerto Nunca podré yo pagarle A él y a mi madre La vida que hoy vivo Ni dejaré de llorar A mi lindo padre Mi mejor amigo Mandemos este recado A un padre adorado Que siempre nos dijo Que para él lo más sagrado Sueño realizado Éramos sus hijos Cuánto me duele todo esto Vivo muy molesto Mi melancolía Porque al señor padre nuestro Lo llamó el maestro Y la Virgen María Nunca podré yo pagarle A él y a mi madre La vida que hoy vivo Ni dejaré de llorar Ni dejaré de llorarle A mi lindo padre Mi mejor amigo Ni dejaré de llorarle A mi lindo padre Mi mejor amigo Nadie sabe que trae el morral El que sabe El que sabe es aquel Que lo carga Ni a mi peor enemigo deseo Esta pena que a mi pecho embarga Seis días antes de la Navidad Del 94 Fecha tan amarga Se marchó Para no regresar Decidió no hacer larga la espera Ni la muerte le pudo quitar El orgullo que siempre tuviera Sin quejarse de nada se fue Aquel que la vida vivió a su manera Alguien dijo unas sabias palabras Al momento de la despedida Este no es un entierro señores Sembramos a un hombre Que tuvo en la vida Al igual que tantas virtudes y errores Nadie pudo verle bien sus sentimientos Trae una almadura de acero por fuera Y trae aguardado lo noble por dentro Nadie sabe la pena que traigo Ni de que tamaño es el sentimiento Para no volver se ha ido mi padre Cuanta falta me hace que solo me siento Hay una canción que me hace recordarlo Y cuando la escucho el llanto me sale Desde pero adentro Alguien dijo unas sabias palabras Al momento de la despedida Este no es un entierro señores Sembramos a un hombre Que tuvo en la vida Al igual que tantas virtudes y errores Nadie pudo verle bien sus sentimientos Trae una almadura de acero por fuera Y trae aguardado lo noble por dentro Y trae aguardado lo嘛 Y trae aguardado lo humo